...un hombre tocado por Dios y no sabremos, ¿viste? No, estoy impactada con Diego. A ver, Diego, vos sos peronista, ¿no? Sí, igual me preocupa un poco tu impacto y tu... No, estoy impactada con tu defensa, porque... Yo también estoy impactado que vos seas diputada, pero bueno... Bueno, eso es de reclamación a la gente que me votó. Está subestimando a la gente que me votó, que son casi 300.000. Vos sos peronista, ¿no? El peronismo de lo que se jacta, de la justicia social, de la vulnerabilidad... Cuando Lázaro Báez recibe esa plata de la obra pública y se la queda a él, la plata de la corrupción no hizo rutas, en la ruta se mata gente porque él se queda con la plata, lo mismo pasó en Once con la plata de la corrupción. Entonces, tu defensa me hace ruido por tu ideología peronista y esa defensa constante al vulnerable, por la cual se jacta el peronismo, pero con los actos de corrupción parece que no le interesa tanto las víctimas que es la gente a pie y el trabajador que ustedes tanto defienden. Por eso me hace mucho ruido tu defensa a la plata de la corrupción. Lo que yo intento o lo que trato es de informar y no directamente ya juzgar y sentenciar previamente sin haber agotado toda la información que podemos crear delante de tus ojos. Perdóname, porque vos tal vez repetís ciertas cosas que quedan en la gente y que tal vez no sean tan así, 1.400 propiedades. No sos estúpida, no te quiso decir eso. No, es que subestimas a la gente, subestimas a la gente que me votó, subestimas a la gente que lee los diarios, subestimas a la gente. Yo trato de hacer las cosas lo más precisas posibles. Si cometió un delito que vaya a preso, ya está condenado. Ya está condenado. La parte de que vaya a preso. No importa, tiene que estar firme el delito para saber si es culpable o no. Lo condena o no es culpable. Ustedes se quieren escuchar como locos, se quieren escuchar lo que cada uno quiere decir y se... ¡Qué felices que somos, escuchamos lo que ustedes quieren decir! No, no, simplemente es una apreciación. Si hablo y me tapan cuatro, no se puede. Que tu ideología no coincide con tu discurso. No juegue mi ideología, pienso así, soy así. ¿Cuál es? ¿Son mi mujer? No. No, pero tu ideología es peronista. Soy distinto. ¿A ver qué te importa? ¿Tu mujer te hace algo más planteado que Granata? Ni siquiera, por eso digo. ¿Pero quién es para discutir mi ideología? La ideología es absolutamente condenatorio. Mi mujer es lo más grande que hay y piensa en muchas cosas iguales y tal vez habrá... Tu mujer tiene un altar, ¿no? Eso está todo fuera de debate. Por eso, porque me juzga mi ideología. No te salve. Por Granata, me juzga mi ideología. No, no la juzgo, no. Es que no estoy juzgando tu ideología, me estoy basando en tu ideología para tu defensa. ¿Por qué es contradictoria tu defensa a la corrupción que mata a gente vulnerable? La corrupción mata a gente vulnerable. Y vos sos peronista, justamente el peronismo. ¿Vos pertenecías a un espacio que también hizo un montón de cosas con la gente más vulnerable y lo defendés? ¿Yo qué espacio pertenecía? Yo mismo, no digo, apoyaste el gobierno de Macri anterior, no digo el partidista del espacio, pero... No, yo no apoyé al gobierno de Macri. No, no, no. Vos estás muy equivocado, yo soy independiente, yo no tengo nada que ver con el delincuente. No, 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 no. Que tu facilismo me involucre con cambios para atacarme, me parece que no habla de tu fundamento. Estamos al borde de la apología ya en algún momento defendiendo un delincuente. Digamos algo que estamos... ¿De parte de quién? No, de parte de Diego, por una sencilla razón. Durante nueve años nos pasamos, Diego, en este programa diciendo que hay que esperar que juzgue la justicia. La justicia condenó al señor Boudou, pasaron mil jueces, más de 14, que dijeron que es un chorro y lo seguís defendiendo. Ahora la justicia determina que el señor Baez y toda esa familia, todo ese clan son unos delincuentes. Lo seguís defendiendo. Entonces, la justicia ahora falló, viejo, basta. Ahora la oficina hay que cambiar un corte atrasadísimo.